Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la reforma energética ha permitido realizar dos subastas para comprometer inversiones por 6.600 millones de dólares para generar energía eléctrica más limpia. La amenaza de hambruna podría surgir en los próximos meses en el este de África, ante la escasez de alimentos que afecta ya a decenas de millones de personas en esa región del mundo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la Ley de Seguridad Interior debe incluir plazos, tiempos y circunstancias en que las fuerzas federales podrán actuar con apoyo al orden constitucional y pleno respeto a los derechos humanos. El presidente boliviano, Evo Morales, viajó a Cuba para ser sometido a una evaluación médica por una persistente afección en la garganta, informó el ministro de la Presidencia, René Martínez. El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, anunció que dejará la dirección de este equipo tras la presente temporada, en una decisión que calificó de meditada y ya acordada con la directiva de la entidad azulgrana. Lady Gaga sustituirá a Beyoncé en el Festival de Música de Coachella, California, luego de que ésta anunciara la suspensión de su presentación por prescripción médica debido a su embarazo, reportaron organizadores del evento. El científico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Javier Castro Rosas, creó productos a base de Jamaica que actúan contra bacterias dañinas, resistentes y no resistentes a antibióticos para su uso en alimentos, así como en la medicina humana y veterinaria. Notimex. Comunicación global.